La primera de las 13 últimas charlas del evento va a estar a cargo de Amazon Web Services con la ponencia A Tale of Two Pizzas Accelerating Software Delivery with Amazon Web Services Developer Tours. Y estará a cargo de Rubén Díaz. Muchas gracias Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, me presento Rubén Ruiz. Yo soy Solution Architect dentro del equipo de AWS que da soporte al territorio de Iberia y principalmente trabajo con organizaciones financieras. Veo algunas caras conocidas por ahí al fondo donde ya hemos trabajado en algún punto. Tenéis aquí el handle de Twitter y también de AWS Cloud para España. Si queréis compartir alguna información, pues fantástico. Podría preguntaros que levantéis la mano a aquellos que estéis en el entorno corporativo, más enterprise, no startups, para hacerme una idea de gente que viene de grandes compañías. Un poco por ver el mensaje también. Muchas gracias. Básicamente, cuando trabajamos con grandes compañías, el comentario que nos encontramos es Oye, mira, yo ya he montado mi Jenkins, he puesto mi servidor de build, he montado esto, aquello y lo otro, pero no consigo tener esa velocidad. Y al final parece que DevOps resulta que no es un tema exclusivamente de herramientas. Entonces, lo que queríamos compartir con vosotros es la historia, si queréis, de Amazon, la parte de retail, cómo comenzó y cómo fue cambiando a este modelo, si queréis, de DevOps, cuando nadie lo llamaba DevOps, igual que se hizo el cloud cuando nadie lo llamaba cloud, ¿no? Y entonces, un poco, que tengáis esas lecciones aprendidas, un poco desde nuestra vivencia, desde la experiencia de una compañía que son builders, ¿no? Somos una compañía de crear. Y luego veremos algunas de las herramientas que están incorporadas en la plataforma que vienen derivadas de todo ese proceso de aprendizaje que hemos tenido internamente en la compañía. Y probablemente ya la hayan cubierto en el resto de las sesiones, ¿no? Pero sí centrarnos un poco en qué es DevOps para nosotros, porque tampoco hay una definición formal en la que todo el mundo esté centrado y todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, para nosotros tiene que ver con filosofía, cultura, prácticas y herramientas así de amplio. En definitiva, cualquier cosa que le ayude a una compañía a ser capaz de entregar software de una manera más rápida, a cortar ese ciclo de entrega de software y, obviamente, esa capacidad es la que luego le permite alinearse más al mercado, ser capaz de sacar productos antes que el resto de su competencia en el mercado, por ejemplo. Entonces, esto está cogido directamente en nuestro website, ¿vale? Lo que nos encontramos también en esas conversaciones, sobre todo en empresas más bien tamaño grande, es un conflicto interno. Tenemos aquí una serie de roles, developers en la sala, seguridad, ¿nadie? Miedosos. Operaciones, sí, había por allí el equipo de Biri. Lo que vemos en las compañías es esa diferencia de objetivos, ¿no? Al developer, le llega la gente de negocio, le dice, oye, mira, necesito que estés sacando esta funcionalidad para antes de ayer. De manera que el equipo de software tiene que ponerse las pilas, empezar a generar código y, por supuesto, mágicamente llegar a producción, ¿no? Al equipo de seguridad, pues, se le mete el miedo en el cuerpo, aunque, obviamente, la seguridad es lo primero y, entonces, pues, bueno, tienen que cumplir también con esta norma. Pero, ¿alguien sabe decirme cuál es el servidor más seguro? Servidor que está apagado. Entonces, corres el riesgo de pasarte de seguridad y de no integrarte en el resto de los equipos y ser una barrera, si quieres, en ese proceso de innovación y de velocidad de las compañías. De manera que, claro, se le paga a un equipo de seguridad para que me prevenga del riesgo, pero si lo hacen de manera absoluta están parando todo lo demás también, ¿no? Y en operaciones, más de lo mismo, también hay una máxima en operaciones, ¿no? De, si funciona, no lo toques. De manera que tenemos tres roles. Uno que quiere cambiar las cosas demasiado rápido. Uno que tiene muchísimo cuidado con cualquier cosa que se hace. Otro rol que se le paga para que no cambie nada. De manera que, al final, pues, hay una, no sé cómo explicarlo, una explosión en la organización donde hay tres equipos que se están matando entre ellos. Y, bueno, hace un tiempo que ya me dijeron, mira, las puertas se rompen por donde hay bisagras. Es muy raro que uno rompa una puerta por el medio. Se rompe donde hay una bisagra, donde hay dos equipos que trabajan uno con otro. Se rompe por la puerta, se rompe por las piezas donde se mueven. Y cuando estos equipos los tiras dentro del ciclo de desarrollo de software, pues, equipo de desarrollo, hace sus cosas, problemas, 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 testing, problemas, problemas, seguridad, problemas, problemas, operaciones en general. No tenemos ninguna visibilidad de cuándo va esto a pasar a producción. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Dependemos del resto de los equipos. Y ni me dan visibilidad ni yo tampoco la doy. Y en grandes organizaciones, el miedo. El pase de producción. Es el famoso pase del jueves y, para los más valientes, el pase del viernes. Tengo todo el fin de semana para hacer rollback. ¿Alguien hace el pase del jueves y del viernes? Sí, se hace. Se hace. Yo lo sé. Es el escenario que nos encontramos y por el que Amazon Retail, pues, lógicamente, como gran compañía, también pasó. Entonces, por eso quería compartir con vosotros algunas de estas lecciones aprendidas a lo largo de este viaje. He cambiado la foto del monolito. Pero un poco comentaba el compañero de Adidas. Nosotros, en el año 2001, teníamos una aplicación, desde un punto de vista de retail, monolítica. Muchos equipos, miles de developers, trabajando dentro de una sola pieza. Haceros una idea, las dependencias, esos despliegues que comentaban antes, con tanta dependencia entre diferentes módulos. Entonces, en 2001 arrancó un proceso de esto no funciona. Yo soy Amazon, quiero meterme en nuevos negocios, quiero hacer más, necesito más velocidad, necesito funcionar de una manera. ¿Cómo lo hago? Entonces, se hizo un cambio organizacional. No era un tema de Jenkins, en primera instancia. Entonces, se hizo lo que hoy, si queréis, se ha venido a llamar microservicios. Nosotros lo llamamos primitivas. Entonces, se montaron equipos de servicio, que cada uno de ellos era owner absoluto de cada una de esas bolitas, funcionalidades, microservicios, si queréis llamarlos así, donde ellos son 100% dueños, 100% dueños de ese servicio. Y uno de los claims que también hay internos, y probablemente lo hayáis oído, es el you build it, you run it. En el momento que el developer le llega un page a las 3 de la mañana, empieza a tener cuidado con el código que escribe. En el momento que el señor de operaciones tiene que hacer un despliegue y lo tiene que hacer 10 veces al día, lo automatiza. En el momento en el que el señor de seguridad es un obstáculo en el medio, empieza a integrarse. ¿De acuerdo? Y el tema de las tupitzas, que venía también del nombre de la presentación, es porque hay una máxima también dentro de la organización, donde cualquier equipo dentro de Amazon debería de poder ser alimentado con dos pizzas, americanas, grandes, pero el tamaño máximo de equipo es de este orden de magnitud. No está cerrado, es simbólico, pero todos tenemos una idea, pues yo que sé, entre 8 o 12, depende un poco del equipo. A partir de ahí, la comunicación de la gente, los seres humanos, que resulta que son seres humanos los que trabajan ahí, pues se hace más compleja. Como somos un poco frikis también, y yo creo que lo comentábamos algunos, esta es la apariencia que tenía la bola de servicios en el año 2009. Todos estos son microservicios. Si compráis en Amazon, ¿qué lo haréis? Pues tenéis el rating, tenéis el botón, tenéis... Cada una de esas llamadas al final cae sobre un microservicio o una serie de microservicios. Así que, fantástico, hicimos ese cambio, y, bueno, pues obviamente íbamos mucho mejor, éramos capaces, no teníamos tanta dependencia. Al final esos servicios, esos equipos, eran dueños y señores de la tecnología que hay dentro. De hecho, pueden elegir si esto lo hago en Java o aquello lo hago en Python. Depende del servicio y la funcionalidad, pues probablemente la tecnología tenga algo que decir. Pero en Amazon somos una compañía de datos y, pues oye, queríamos más velocidad y, bueno, pues se hizo un estudio también en ese año 2009 para ver dónde seguíamos perdiendo tiempo. Y adivinad. Los señores que escribían código lo escribían muy rápido, en cuestión de minutos o en ese orden de magnitud, y realizábamos tantas esperas hasta que el siguiente equipo era capaz de entrar a hacer el build, el deploy o a test o a producción. Esto nos ponía en un orden de magnitud de semanas que, si bien no es algo necesariamente malo, pues no era el objetivo. Y, bueno, pues se acometieron una serie de cambios también para evitar esto y que el orden de magnitud, si queréis, fuera de horas. Así que ahora sí, después de haber hecho los cambios organizacionales, de quitar esos problemas, si queréis, de equipos, de developers, de seguridad, de operaciones, necesitábamos herramientas. Primero, cuando hablamos de una compañía con miles de developers, no es tan sencillo hacer llegar un mensaje a la otra punta de la organización. Entonces, en primer lugar, las herramientas que nosotros incorporamos en la organización tenían que ser self-service para que la gente no dependiera de un equipo, de una PMO o de algo equivalente, para que no fuera otro cuello de botella, otro área en la organización. ¿Qué ocurre cuando, si estamos utilizando desarrollo ágil, por ejemplo, pues nos podemos sentar los viernes y decir, oye, mira, lo que me ha funcionado muy bien esta semana ha sido esto, estas son mil lecciones aprendidas. Ahora, por 10.000 developers, ¿cómo hago llegar yo una buena práctica al resto de equipos que están en otros países, en otras organizaciones, trabajan con otra tecnología? Entonces, vimos que la mejor manera de incorporar las buenas prácticas también en este entorno era introducirlas en las herramientas. Estas buenas prácticas se codifican en las herramientas y son una opción para que los equipos que quieran vayan probándolas. Como hemos dicho, los servicios eligen la tecnología con la que quieren resolver su problema. En un caso será pues un tema de Machine Learning para ver cuál es la siguiente promoción que voy a poner para un usuario. En otros casos, pues a lo mejor es un cálculo numérico y lo quiero hacer en C, lo que corresponda. Entonces, estas herramientas también tienen que permitir que cualquiera que esté haciendo algo en la organización pueda utilizarla. Y como le dices a todo el mundo, sobre todo a una panda de techies, esto es lo que tienes que utilizar. Es complicado. Y al final el mejor camino es, bueno, si esta herramienta es capaz de solucionarme muchos de los problemas, no tengo ni que decirlo, la gente la va a utilizar. Si la herramienta es capaz de solucionar los problemas de los equipos, la herramienta se utilizará. Si no, pues lo veréis también en vuestras organizaciones, herramientas que utiliza todo el mundo y es porque les soluciona problemas, les ayudan y herramientas que utilizan porque están obligados y a lo mejor no se usan de la misma manera. Entonces, creamos Pipelines. Pipelines es nuestra herramienta interna de Continuous Delivery. Es la que nos permite llevar todo el código desde el check-in hasta la producción, nos permite realizar Continuous Integration, Delivery, Release Automation y el 90% de los equipos de Amazon lo utilizan. Y no es porque se les haya puesto una pistola. La utilizan porque les arreglan muchos problemas. También, lógicamente, el Pipeline nos ayuda, pero a la hora de desplegar, se trabaja con AWS, entonces, cuando tú tienes que desplegar en 10.000 máquinas, a lo mejor, la herramienta de despliegue es el cuello de botella. Una herramienta convencional tampoco servía, si queréis. Entonces, se diseñó Apollo, es la herramienta del deployment que se utiliza en Amazon y con la que se pueden realizar los rolling deployments, los famosos blue-green donde vas incorporando, vas añadiendo nodos con la nueva versión del software a la vez que tienes la anterior, de manera que no hay downtime para los clientes. El resto de funcionalidades, el check-in, artefactos. ¿Se ve algo aquí? Me alegro. Está hecho a 3D. Este es el look and feel que puede tener pipelines internamente, para que lo veáis después en algo que os contaré. Entonces, como buenas prácticas, desde luego, CICD y SAMAST, o sea, no hay nadie que pueda trabajar si no está utilizando continuous integration, en continuous deployment, desde luego, hacer commits frecuentes, ¿vale? Un solo build en cada commit, build once. Cualquier cosa que sea código, incluida la infraestructura, tiene que ir dentro de un repositorio. Y si no está en un repositorio, no sube a producción. Punto. ¿Vale? También maneras de hacer que la gente y las organizaciones pues vayan inclinándose a hacer ese primer esfuerzo que requiere el hecho de automatizar. que quizá inicialmente requiera un sobreesfuerzo respecto a realizar cualquier configuración en la consola o lanzar infraestructura, configurar algo de manera puntual. Este es el resultado de la organización. En el final, miles de equipos, una arquitectura basada en microservicios similar a lo que se ha ido comentando a lo largo del día, sus diferentes entornos, continuous delivery, pues por ejemplo, dos deployments por segundo. No es para vacilar, es una realidad y esto se puede hacer. ¿Vale? Fantástico, Rubén, nos has contado una historia. Impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos daros también para ayudaros en este camino? En primer lugar, recomendaciones de reduce tu tiempo de despliegue, reduce incluso el tamaño de tus despliegues. Comentaba antes Lorena, dentro de su assessment de madurez al respecto de DevOps, yo traía también tres preguntas para que os hagáis una idea de dónde podáis estar y de dónde podríais eventualmente estar. ¿Cuántos despliegues hago? ¿Demasiados para contar? No me importa. ¿Cuántos despliegues los hago fuera de horas? Fuera de horas en términos de clientes, de manera que los hago por la noche, por la tarde, fin de semana, minimizamos el impacto a clientes porque al final hay un impacto o me da igual, despliego cada dos segundos y el despliegue es algo que sucede, no es el despliegue del jueves o del viernes para los valientes. ¿Cuántos rollbacks hago? Pues frecuentemente realizo y tengo que hacer estas backups y esta ceremonia si queréis del pase o no, yo no hago rollbacks, yo hago roll forward. Si me equivoco en algo, lo arreglo hacia delante. Entonces, desde luego, el objetivo es que podáis implantar esos procesos de despliegue continuo en vuestra organización y al respecto, igual que hacía Amazon, pues tomar esas métricas. ¿Cuál es la velocidad que estáis utilizando para empezar a ver en qué puntos podéis empezar a acelerar determinados procesos de la organización? Hay un artículo, no está puesto aquí, que lo podéis buscar de SoundCloud, nube de sonido, SoundCloud, donde comentan cómo el porqué, si queréis, habían elegido una arquitectura de microservicios y no era porque molara, era porque le ayudaba a tener microservicios, estos microservicios eran equipos, estos equipos estaban aislados, de manera que al final, si queréis, siguiendo un poco la cadena que os he contado, eran capaces de acelerar o de acortar, si queréis, el tiempo de despliegue o de llevar una funcionalidad, una coma desde el JIT hasta producción. Mejorar la visibilidad, hablábamos antes o se veía antes los bomberos en la niebla, en el humo del incendio, para ello, nosotros dentro de AWS tenemos una herramienta que es CodePipeline, que tiene un nombre muy parecido a algo que hemos visto antes, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que para nosotros era una herramienta válida Pipelines internamente, o es, a día de hoy, se le puso un lazo y se ha puesto dentro de la plataforma para que vosotros la podáis utilizar. Entonces, podéis utilizar Pipeline como herramienta de despliegue, podéis realizar esa visualización del proceso, que esto se parece un poco a lo que veíais antes, incluso estéticamente es algo bastante similar a lo que estamos utilizando. Podéis ver aquí los diferentes pasos, el source, el build, en este caso pues estoy utilizando GitHub como origen, servicio de CodeBuild para realizar el build de mi aplicación, paso al entorno de staging, donde hago un despliegue de infraestructura como código, utilizando CloudFormation, despliego mi aplicación con CodeDeploy, en este caso tengo un gate, un approval, para no pasar directamente a producción si todavía no tengo esa madurez, y a posteriori, pues si ha pasado todo el workflow o en condiciones, pues darle y saltar a producción, donde vuelvo a desplegar la infraestructura y vuelvo a desplegar mi aplicación. Y tercer punto donde podemos, o creo que podemos ayudaros en ese aspecto, es en la automatización, sabéis que en la plataforma al final, en AWS, pues todo es código y todo son APIs, entonces, todo se puede automatizar. Empezando por la parte del build y la parte de test, yo creo que lo comentaba algo similar el equipo de Eburino, ahora que esto lo montó alguien y bueno, que nadie lo toque, pues creemos que hace el build, está funcionando, que nadie se acerque a él, ¿no? Entonces tenéis el servicio de CodeBuild que os abstrae 100%, es un servicio 100% gestionado, vosotros os olvidáis de la infraestructura, simplemente le decís esto es lo que quiero, esta es mi plataforma, esta es mi tecnología, este es mi proceso de build, eliges, utiliza imágenes Docker, de manera que tú puedes elegir la que ya viene por defecto o una que tú tengas específica tuya, eliges cuál es tu plataforma y con un YAML le puedes decir, por ejemplo, instala en primer lugar un Lint, que como lo comentaba alguien anteriormente para análisis estático, qué comandos quiero ejecutar en el pre-build, qué comandos voy a ejecutar para el build y qué artefactos obtengo a partir de ahí. Todo el escalado en función del tamaño del build nos encargamos nosotros completamente abstraído de vuestra parte. resultados en cada una de las fases para que veáis también dónde está, dónde potencialmente podéis tener problemas y desde un punto de infraestructura y despliegue, esto lo tenemos todos, un entorno de producción que parece el Large Hadron Collider, no hay ningún problema y esto es lo que tengo en el entorno de test. Claro, lo que yo pruebo aquí y luego va a producción no he probado nada, he probado a lo mejor un porcentaje de casos de uso mínimo. Entonces, recomendación, yo creo que alguien lo decía antes también, el hecho de tener entornos consistentes y para ello la infraestructura como código. El hecho de poder desplegar de manera consistente el mismo entorno y por supuesto en cuanto termino las pruebas apagarlo, no tengo que estar pagando por toda esa capacidad de cómputo, me hace tener mucha más confianza. Recuerdo un proyecto en la administración pública donde había un servidor que llevaba cuatrocientos y pico días en marcha y nadie quería reiniciarlo y sabíamos que había un problema pero nadie quería darle al botón porque no sabíamos si iba a arrancar. Por supuesto eran las tres de la mañana de un jueves. Arrancó. Entonces, CloudFormation desde AWS es nuestra apuesta para infraestructura como código donde se soportan la gran mayoría de los servicios de la plataforma. Podéis escribir vuestra información en vuestra infraestructura como un YAML si sois seres humanos si os gusta más el sufrimiento también lo podéis hacer en JSON y en este caso veis que simplemente es un servidor de aplicaciones es una instancia de C2 de tipo C2 Micro esta es la imagen que voy a arrancar tiene un Security Group Security Group es un Firewall etcétera 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 es básicamente una poesía de infraestructura donde yo redacto lo que quiero que tenga mi entorno. Pensad también por ejemplo la gente de seguridad como no había nadie lo digo por si acaso era tímido las reglas de los Firewalls por ejemplo están descritas en la infraestructura antes de que nada se despliegue yo ya sé si eso está cumpliendo con la normativa de seguridad de mi organización no, solo tengo que hacer un análisis estático del código que está en un cheat así que en términos de seguridad la infraestructura como código también tiene muchísimas ventajas y al respecto de aplicaciones os introducía antes el concepto o el servicio de CodeDeploy que es Apolo enlatado para los clientes ¿vale? entonces bueno la idea es una herramienta que os permite desplegar tanto en vuestra casa como en nuestra infraestructura la idea es que podáis hacer esos rolling deployments esos blue green deployments donde no haya una parada de servicio formal de punto de vista si queréis del usuario bueno control centralizado más de lo mismo YAML podéis describir nuevamente que queréis hacer y tenéis diferentes hooks en diferentes momentos del despliegue donde tomáis el control de como queréis realizar este despliegue antes de la instalación después de la instalación como para mi aplicación como al arranco como valido o hago el health check de que ese despliegue ha funcionado incluso puedo decidir por encima de qué porcentaje de despliegues mi despliegue ha sido satisfactorio si yo desplegara en 500 servidores y falla uno probablemente quiera darlo por bueno porque a lo mejor es un fallo de una máquina a lo mejor es un fallo de infraestructura a lo mejor es no sabemos entonces vosotros podéis definir con qué granularidad de porcentaje de despliegues de rollbacks podéis trabajar con la herramienta por supuesto ver los resultados todo esto lo estoy enseñando a través de la consola para que veáis algo pero todo esto son llamadas a API desde un punto de vista de automatización si queréis hay hooligans en la organización que dicen que no debería haber una consola web funcionaría todo igual y recientemente sacamos CodeStar que no es nada más que un dashboard si queréis donde podéis incorporar toda la información de vuestro proyecto entonces a la hora de arrancar CodeStar podéis elegir cuál es el sabor de vuestro proyecto tecnología stack definís en vuestro pipeline en vuestro proceso de desarrollo del software cuáles son las herramientas que vais a utilizar aquí lógicamente están puestas las de WS pero en cada una de las fases podéis utilizar independientemente Jenkins o vuestras herramientas pero no hay podéis elegir las que necesitéis en cada punto cuáles son los entornos con los que me voy a integrar para realizar ese desarrollo pues los habituales desde un punto de vista de desarrollo más corporativo y una vez que se monta el entorno pues tenéis un dashboard donde estoy viendo mi pipeline a la izquierda tengo aquí abajo una integración con Jira puedo estar tomando algunas métricas de mi aplicación lógicamente así que desde un punto de vista de resumen lo que hablábamos al principio toda esa fricción entre los diferentes equipos al final está penalizando la agilidad de las organizaciones y vuestra velocidad en sacar nuevos servicios o nuevas funcionalidades al mercado como MAST y no es una recomendación es algo que debéis hacer es el implementar el continuous delivery por supuesto incrementar la visibilidad a través de un despliegue o de un proceso de despliegue con un pipeline claramente diseñado y que sea el mismo siempre en la medida de lo posible para cada uno de los servicios CodeBuild que os puede ayudar en el caso de hacer el build de los paquetes que vayáis a subir CloudFormation o cualquiera de las equivalentes para poder hacer vuestra gestión de infraestructura como código CodeDeploy os puede ayudar en el despliegue y bueno pues os animo a que utilicéis la plataforma es una plataforma de builders creada para builders y yo creo que no ha habido un mejor momento en la historia para que podáis crear libremente tenéis a un clic de ratón todo en la funcionalidad impresionante así que bueno os animo a que creéis y que cambiéis el mundo muchas gracias aplausos gracias